bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo forzar el reinicio de tu xiaomi 14t y 14t pro de acuerdo pues bien chavales para poder hacerlo forzar el reinicio vamos a presionar el botón de apagar junto con el botón de volumen hacia arriba presionamos los dos juntos a la vez y no lo soltamos hasta apagarse la pantalla cuando se apague la pantalla ya podemos soltar los dos botones que se habrá forzado el reinicio de acuerdo pues ya estaría chicos si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo